¡Hola Sweeties! Bienvenides una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a continuar con la segunda parte de esta pequeña serie de cómo pintar piel con acuarelas. Y en el video de hoy, les enseñaré cómo pintar piel oscura. Para ello, tomé prestado el original character de Fer, también conocido como Space Rabbit, un maravilloso y talentoso artista que hace los oses más preciosos de la vida. Y pues me hizo el gran favor de prestarme a su bebé Orion, el cual amé en cuanto lo vi. Para esto voy a usar el set de siempre, que es el Classics de Art Philosophy, con dos pastillas del set Pastel Dreams, ya que necesito más variaciones de café. Y estos dos tonos de la paleta me parecieron perfectos. Ahora voy a hacer unos pequeños swatches para ver los tonos de cada café y con ello podré decidir cómo mezclarlos. Ahora, como se darán cuenta, a lo largo del video no suelo dibujar muchos personajes de piel oscura. Es decir, necesito dibujar más a DC Harry Potter con acuarelas. Pero bueno, este tutorial me servirá más que para decirles cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas. Porque hubieron muchas cosas que me pude haber evitado si hubiera sabido lo que ahora sé. Tip número uno, no le tengan miedo al color café, que fue lo que me pasó a mí al principio. Pensé en usar los cafés así como estaban en la paleta, pero dije que se iba a perder el sketch y que iba a quedar muy oscuro. No iba a poder agregar los detalles después y pues bueno, pues grave error. Porque créanme que después de mil capas de café combinado y rebajado, nunca pasó de verse todo pálido y aburrido. Si hubiera sabido, desde el principio aplicaba los cafés oscuros como base, ya que hacer bases claras y luego rojas fue una pérdida de tiempo. Porque como verán, más adelante, después de agregar un café más oscuro, todo eso se perdió. Y fue como empezar de cero, lo cual es muy feo. Ya que si no hubiera tenido cuidado un poco más y se me rompe la hoja. Además, recuerden que son acuarelas y el tono que pintas al principio, después de secar se cambia. Y puede que quede mucho más sutil y claro de lo que tenías en mente. Para eso también es que son importantes los swatches cuando uno compra nuevas acuarelas. Para saber cómo quedan los colores al secar. Pero bueno. Después de un poco más decidida, empecé a agregar colores más oscuros a la mezcla de café. Al principio optaba por ponerle naranjas y amarillos. Pero después empecé a meterle más rojos y azules. Incluso por ahí un toquecito de moradito. El Russian Blue siempre es muy bueno. Oh, mírenme ahí poniendo rojo como si fuera a ser vídeo de algo en este punto. Pero bueno, estos vídeos recordemos que son para que observen cómo es, llamémosle técnica, al momento de difuminar las capas de acuarela. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a ver el primer vídeo. Donde les hablo con más detalle de esta pequeña técnica entre capas de acuarela. Para dar ese efecto de volumen con los rubores y las sombras. Ahora, lo que fui observando también mientras editaba este vídeo. Es que algo que ayuda mucho para que se complemente esa tez oscura. Son los colores correctos para sombras y rubores. Lo mejor para mezclar los rubores son los cafés con los rojos más fuertes. Y agregar un poquito de azul o un poquito de morado por ahí. Y para las sombras es mezclar café el más oscuro con azul, preferencia Prussian Blue o morado. Pero no se vayan por el negro. No lo recomiendo porque aunque puede oscurecer el color, no nos da esa variación de subtonos que dan dimensión a la piel. El morado va muy bien con los tonos cálidos de café. Y si su café es un poco más frío, métanle azul, como digo de preferencia Prussian Blue. Ahora, les vuelvo a repetir para que quede bien claro y no se vea así como de ahí. O sea, te quedó bien cucho y tú nos quieres venir a enseñar. O nunca has pintado personajes con piel oscura. O lo has hecho muy pocas veces y quieres venir a enseñarnos, bla bla bla. No, no es precisamente eso. Es más bien, como lo dije en el primer video, lo que quiero demostrar con estos tutoriales es que esa pequeña técnica que les enseñé en el primer video sirve para que la puedan aplicar con otros tonos de piel que ustedes sí sepan hacer. Porque más que nada es atinarle a los colores, saber cuánta cantidad de pintura usar, etcétera, etcétera. Y lo que yo les estaba enseñando en el primer video es difuminar. Entonces, quiero creer yo que por lo menos ese trabajo sí lo pude cumplir y si no, perdónenme la vida. También otra cosa que les quería decir es que muy poca gente vio mi primer video y estoy segura de que muy poca gente también verá este. Pero, la poca gente que sí lo vea, me gustaría que me dejaran en los comentarios de este video si es que ya usaron la técnica, qué fue lo que más se les dificultó, lo que les salió, lo que no les salió. Pero, es decir, todo esto para que yo en el tercer y último video los ayude a responder sus dudas personales. Porque puede que no haya explicado bien a lo que yo siento que sí explique bien, pero puede que no se haya entendido, no me haya dado a entender, no haya sido clara. Y sí, no han intentado la técnica, pero ¿quieren intentarla? También díganme por qué no la han intentado. Si vieron el video pasado, ¿qué fue lo que se les hizo más fácil de captar? Pero, ¿qué es lo que dicen? Esto no lo entendí, entonces mejor ni le intenten. Para yo poder explicarles más personalizadamente cada una de las dudas que tengan. Así que, por favor, por favor, por favor, si tienen alguna duda o comentario, déjenmela en los comentarios, para hacer un pequeño Q&A en el último video. Y así es, clarecer sus dudas y puede que otra persona que mucho tiempo después vea estos videos, haya tenido esa misma duda y se haya aclarado con la respuesta que yo le dé. Así que, por favor, por favor, por favor, así sea la más mínima duda, háganmela saber, si quieren que vuelva a repetir algo, díganmelo para que lo vuelva a repetir. Si algo no les quedó claro, díganme para que pueda usar otras palabras y así. Espero que les haya gustado o le hayan visto algunas otras cositas a este video de hoy. A lo mejor pudieron ver alguna combinación, cómo agregar una cosa u otra, cómo difuminar, etcétera, etcétera. Y aquí el proceso terminado, la verdad, sí batallé un poco en recuperarlo, pero, por suerte, así nos quedó. Estoy muy orgullosa y muy agradecida con Fer por haberme prestado a su hermoso personaje. Espero de verdad que te guste, porque a mí me encantó el diseño del personaje, así que trate de hacerlo lo más bonito posible. Y pues, he aquí el pequeño Orion. Ahora sí, no olviden dejar sus comentarios y recuerden hacer que el arte suceda. Bye. Nos vemos en el último video de la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!